hola ya tenía ganas yo de ponerme con un fermentado vamos a preparar este chucrut como veis tenemos una col bien fresca la cortamos en cuartos y después en tiras muy finas cuanto más finas mejor y vamos a descartar el tronco el troncho vamos una vez tenemos la juliana fina le vamos a pasar un agua sin presionar mucho le damos un masajín pero no nos interesa que pierda el agua que tiene después la escurrimos y la ponemos en un bol por tandas ponemos un poquito añadimos parte de la sal que debe ser un quince por ciento del peso total de la col yo lo hago un poco a ojo y le damos un buen masaje para que suelte bien el agua la presionamos un poco y la vamos a dejar reposar una hora pasado ese tiempo ya la podemos envasar ya veréis como habrá soltado mucha agua de vegetación y lo que nos interesa es que ese agua cubra bien la col si no ha soltado suficiente agua porque la col no es muy fresca habrá que añadir salmuera al 15% es decir agua mezclada con sal por cada litro de agua 15 gramos de sal presionamos bien nos aseguramos de que toda la col está bien cubierta y la vamos a dejar en un cuarto oscuro o un armario que esté entre 16 y 20 grados de temperatura si está menos no fermentará y si está más probablemente se nos ponga malo y en tres semanas tendremos el chucrut bueno tres semanas después ya lo podemos probar a ver qué tal así de aspecto veo que tiene aquí algún hongo tiene buen color veremos de momento una avalancha de olor a chucrut fuerte ha fermentado y voy a coger un poquito a ver huele ácido a ver tengo mis dudas está muy rico un pelín salado hiper crujiente pensaba que estaría más blandito muy muy con mucho sabor a col muy sabroso ya os digo que pasado de sal igual como lo hice a ojo ese 15% de sal respecto al peso de la col pero en bocata esto va esto va a triunfar bueno que vaya bien hasta luego y